Otra vez Liga Deportiva Universitaria, buscar otro estampo. Creo que todavía tiene tiempo Liga Deportiva Universitaria para inscribir a otro, dependiendo de que se vaya pronto o no el jugador Claudio Bieler. El otro es Carlos Espínola, otro que renace en el equipo de Liga, más aún marcando goles. Ayer los goleadores fueron Carlos Espínola y Claudio El Taka Bieler. Como coincidencia, los dos goles fueron de cabeza. No, sinceramente no, lo esperábamos un poco más duro, pero bueno, se dio así y gracias a Dios pudimos sacarlo adelante. ¿Abriste el camino del triunfo, Dios, con tu bola allá en Brasil también? Sí, gracias a los compañeros, hicimos un gran partido y pude convertir en Puerto Alegre y también aquí. El equipo se portó bastante bien, fue muy ordenado en Puerto Alegre mismo y creo que por eso sacamos este triunfo y esta victoria que es importante para nosotros. No, no, es importante, creo que todos los muchachos se portó muy bien, estaba a la altura de este partido y bueno, uno más creo que, disfrutar en el momento, ahora tenemos que pensar lo que viene el domingo, sabemos que hay otro compromiso, esto día a día y tratar de ir a pelear en Ormedo. Sí, como ya les habíamos hecho una recomendación antes para los que se conectaron en este momento, nosotros tenemos realmente una promoción muy, muy buena a través de PGB Travel y es con el destino Akura Sao, que es... Gracias.